Me llamo Ángel Estena, pero me llaman Nines. Tengo 42 años, mido 1,67 m, tengo pinzamientos en las rodillas y resistencia a la insulina. Mi obesidad es de tipo 3. El ir a comprar me supone un problema. Vivo en un tercero, sin ascensor y solo con llegar al primero ya es horrible, ya me canso. Solo puedo subir hasta el primer piso con la compra. Y tengo que llamar a mis hijos para que bajen a ayudarme. Cuando cae a la noche y el silencio es mayor, entonces yo empiezo a rogar por tu amor. Mi pelo es como yo, mi personalidad. O sea, simpática y extrovertida. Y loca, un poco alocada. Mis brazos es que no me gustan, o sea, no llevo tirantes, no los enseño para nada. Lo que más complejo me crea es el tema del faldón de la tripa. Soy cocinera, trabajo en una bocatería y el agacharme a por un tupper me resulta complicado y más que solo lo puedo hacer con una mano. El pasillo de la cocina es muy estrecho, entonces yo no paso con facilidad y eso me retrasa el trabajo y me lo dificulta. Al cabo de las horas las rodillas se me resienten mucho y los pies que parecen bombas de dolor. No puedo hacer un trabajo como una persona normal. Quiero participar en este programa por salud y porque he perdido familiares por el tema de la obesidad y no me gustaría que me pasara a mí.